El Domingo de Pascua El Domingo de Pascua es la continuidad de la Vigilia que hemos comenzado el Sábado, con la cual hemos inaugurado el Tiempo de Pascua. En este día, el Santo Padre da la bendición a todos los habitantes de la Tierra, que se llama la bendición desde el Palacio Vaticano, para todos los cristianos. No sabemos este año cómo va a ser, si va a ser con la Plaza de San Pedro llena, o por el contrario, va a ser una bendición para todos los cristianos dispersos por el mundo únicamente, porque San Pedro no se podrá reunir por razones de esa. Sin embargo, la alegría pascual está en medio de todos los cristianos. Nosotros, como Sociedad de San Pablo, con todos nuestros cooperadores, con todos nuestros colaboradores, con toda la gente que detrás de cámaras nos ayuda, detrás de nuestras imprentas nos ayuda, queremos desear a todos los católicos, y a todos los cristianos, y a todos los hombres, unas felices Pascuas. Unas felices Pascuas llenas de santidad, llenas de propósitos, llenas de cosas buenas para construir nuestra vida en pos de Cristo, que en la resurrección rompió con la muerte, y nos abrió a todos la vida en el Espíritu, la vida eterna. Feliz Pascuas para todos.